En el aeródromo de Reus tiene lugar el tercer campeonato mundial de paracaidismo deportivo militar. Concurren nueve países, Alemania Federal, Austria, Bélgica, Brasil, Francia, Irak, Estados Unidos y España. Desfila el equipo español y el público le alienta con sus aplausos. Seiza la bandera, van a comenzar los ejercicios. Todos los equipos están dispuestos y animados a colocar muy alto su pabellón. Es bien sabido que este deporte exige una difícil y constante preparación. Gran rapidez de reflejos, sangre fría y unos músculos de acero. Cualquier leve distracción, obvio es reiterarlo, puede ser fatal. Los diferentes participantes reciben sus equipos. Y suben a los caribus, que así les llaman a los aviones desde los cuales van a lanzarse estos intrépidos muchachos. Alguno ya en la puerta saluda a los suyos. El caribu va pintado de varios colores con el fin de asegurar su perfecto camuflaje entre las nubes. Va a llegar el momento. ¡Adelante! El salto en el vacío. Conforme los hombres van dejando libre el hueco de la puerta, fuertes y frescas ráfagas de aire inundan alternativamente el caribu. Mientras, los soldados del aire, ícaros de nuestro tiempo, cortan el espacio. Es precisamente durante estos segundos de vuelo a cuerpo limpio cuando los paracaidistas pueden demostrar su maestría, arqueando o girándolo en busca de la postura que facilite la apertura del paracaídas. Luego hay que tomar tierra en el blanco marcado. También requiere un serio aprendizaje. Hay que saber posarse y también desprenderse a tiempo del paracaídas. Ya en el suelo el viento puede arrastrar al que lo lleva. Una caída perfecta en el centro del blanco. He aquí un salto de auténtica exhibición, en el que el intrépido concursante abre su paracaídas a pocos metros del suelo. Abrazos y felicitaciones al español Rodríguez Navarro por su salto 1001. Las jornadas han sido felices. No ha habido ningún incidente de monta. Claro es que todos los participantes son superclases en la materia. Pero siempre puede surgir cualquier imponderable. A la hora de los premios, el triunfo absoluto por equipos es para Francia. El representante de la nación vecina recoge sus galardones. Aplausos a los vencedores. Junto a Francia, Estados Unidos y Austria logran trofeos. Y en el orden individual, el señor Samarank, condecor al francés Pauli, vencedor en la prueba de precisión. Aplausos a los vencedores. 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 Gracias por ver el video.